Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado e informado con lo que pasa a última hora. Ucrania recibe aviones de combate para su fuerza aérea. El portavoz del Pentágono, John Kirby, precisó que Estados Unidos facilitó el envío de repuestos a territorio ucraniano, pero no aviones. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias y vamos en viaje con toda esta noticia. Ucrania recibió aviones de combate y piezas de repuesto para reforzar su aviación, dijo este martes el portavoz del Pentágono, John Kirby, sin especificar cuántos, qué tipos de aparatos y el origen. Hoy tienen más aviones de combate a su disposición que hace dos semanas, dijo el portavoz a la prensa. Sin entrar en detalles sobre lo que otros países suministran, yo diría que han recibido aparatos adicionales y repuestos para aumentar su flota. No precisó el tipo de avión suministrado al ejército ucraniano que pide aviones de conflicto desde hace semanas, pero dio a entender que son de fabricación rusa. Cube pide MIG-29. Otras naciones que tienen experiencia con este tipo de aviones han podido ayudarlos a tener más aparatos en servicio. Precisó que Estados Unidos, que no quiere parecer un país beligerante en este conflicto, ha facilitado el envío de repuestos a territorio ucraniano, pero no aviones. Cube pedía a sus aliados occidentales, los MIG-29, que sus soldados saben pilotar y que un puñado de países de Europa del Este poseen. A principios de marzo se debatió el posible traslado de estos aviones rusos desde Polonia, pero Estados Unidos se opuso por miedo de que Rusia pudiera considerarlo una participación demasiado directa de la OTAN en la contienda bélica. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Veamos cuál es el teatro de operaciones cuando se cumplen 55 días de la invasión rusa en territorio ucraniano. La verdad que fue el abandono total. Ustedes se acordarán cómo era la ofensiva por el norte de aquellas tropas que llegaron a través de Bielorrusia, de Rusia. Todo eso fue retirada. La zona amarilla que hemos marcado aquí en lo que han tomado definitivamente los rusos. Por eso, en estas ciudades como Kharkiv, que están muy cerca de su frontera, toda la zona de la región del Donbass, donde se encuentran las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y de Donetsk, están completamente tomadas por los rusos con el apoyo de los separatistas pro-rusos y además de los chechenos. Y es así como han ido abarcando toda esta zona. Sin embargo, ahí vamos a revisar la zona del detalle de Mariupol, porque es justamente la zona portuaria y la planta de acero lo que no han podido tomarse, pero prácticamente tienen completamente cercadas a ciudad y sigue hacia la ciudad de Gershon. ¿Por qué? Porque el objetivo de los rusos, y esto es definitivo, la segunda fase es tomarse toda la zona del este, continuar con la zona sur y ojalá abarcar hasta la ciudad de Odessa. Esa es la finalidad que tiene ahora el Kremlin y que así Ucrania pierda el acceso al Mar Negro. Por lo tanto, estos serían los territorios que Rusia tiene en la mira. Zona este y sur de Ucrania. Vamos a ver otro mapa que hemos preparado, porque esto es Mariupol. Y lo más relevante de Mariupol, que esta ciudad asediada que hemos mostrado y escuchamos los testimonios recién, está tomado completamente por los rusos. Por eso hemos mostrado, ¿verdad? Sus banderas donde están desplegados. Y lo que hemos marcado, justamente con este color amarillo, es la planta siderúrgica de acero de Azoftal, que es la más relevante, es el punto, el corazón económico que tiene Ucrania, sobre todo en esta ciudad. Y es lo más pujante, a pesar que Ucrania antes de la guerra ya era uno de los países más pobres del mundo. Y es allí donde se ha intensificado la ofensiva. Están las tropas rusas, están los civiles, perdón, las tropas ucranianas, los civiles ucranianos, bajo los túneles, porque gracias a estas planchas de acero que han extendido por esta zona, que son varios kilómetros, varios kilómetros, la gente se refugia y han actuado como refugios antiaéreos por estas planchas de acero que han sido claves. Y desde allí tenemos el testimonio que recién escuchábamos de las madres con sus hijos. Allí, bajo tierra, dando la resistencia. Vaya que les ha costado. Paralelamente, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha concedido un título honorífico, ensalzando su heroísmo a la 64 brigada de infantería motorizada, la que Ucrania acusó, ¿verdad?, de haber participado en la masacre cometida contra civiles en la ciudad de Buya, muy cerquita de Kiev, la capital. Putin firmó un decreto que concede este título honorífico de guardia a esa brigada por su heroísmo, tenacidad, determinación y valentía a todos estos efectivos. No especificó específicamente dónde estuvieron desplegados de soldados y también cuál era la misión, pero sí se hablaba de Buya. Recordemos que para Rusia, todo lo que allí ocurrió en Buya es un montaje que hicieron los propios soldados ucranianos, que una vez que se retiran, las tropas rusas colocan estos cadáveres en la versión del Kremlin. Sin embargo, incluso hay imágenes satelitales de días previos a la retirada de los rusos que dan cuenta que sí estaban estas decenas y decenas de cadáveres tirados de civiles, de tirados en distintas calles de esa ciudad y eso se ha catalogado y condenado mundialmente como crímenes de guerra. Paradojalmente, miren lo que está pasando en Kiev. Como ya se retiraron los rusos, hay mucho furor. Miren, tuvieron que hacerlo con cámara rápida. Furor por parte de los residentes que están haciendo largas filas para comprar un nuevo sello postal conmemorativo de Ucrania con esta invasión. Están en las afueras de la oficina central de correos de Kiev para comprar este sello que muestra a un soldado ucraniano, haciéndole un gesto, levantando el dedito de al medio, a un buque de guerra ruso, un tributo al miembro del servicio ucraniano Roman Gribov, quien fue capturado por las tropas rusas, ¿dónde? En esta isla serpiente, que es esta pequeñita isla que se encuentra en el Mar Negro después de desafiar a esas fuerzas rusas con el mensaje, buque de guerra ruso, vete. Y algo más. Es una situación que ocurrió en realidad en los primeros días de la invasión. Y como parte de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia, Grecia ha incautado este petrolero. Es un petrolero de bandera rusa que está localizado frente a la isla de Evia. A principios de este mes, la Unión Europea prohibió la entrada de buques con bandera rusa en los puertos que representen a todas las 27 naciones que contempla este bloque europeo, con algunas excepciones al adoptar nuevas sanciones radicales contra el Kremlin. El Pegas había informado anteriormente de este problema que sufría el motor. Pegas es el nombre de esta embarcación. El mar estaba muy bravo, lo obligan entonces a amarrarlo cerca de esta zona de Grecia. Sin embargo, fue incautado como, en definitiva, haciendo alusión y ejecutando la situación de las sanciones que se le están implantando a Rusia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.